El de mi viejo está conmigo, no me ha dado para irte, no me hicieras de verdad El de mi viejo está conmigo, escribí una ley, no me distaña mi intención, no se sabe si no está Te va a traer las razones, es que yo llegué a mis compañeros Las anelos de los puestos huevos, el ruedo con un bebé de allá El de mi viejo está conmigo, y siéntale cuando lo resuelvo Y tú de los amigos sabés, que para los despertar Te va a traer las razones, es que yo llegué a mis compañeros Y tú de mi viejo está conmigo, y yo llegué a mis compañeros Que si el rango está en la plaza igual, que si el resto está en la plaza Y yo, y bajo tuyo para estar, te va a traer las razones Y yo, 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 y yo Y yo, 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 y yo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!